Hola y bienvenidas una vez más a mi canal, como pueden ver por el título de este video Hoy nada más va a ser un vlog de qué hago en este día Ya las he tenido súper abandonadas, disculpenme por eso, voy a regresar Ya estaba muy... tratando de llegar a mi vida, normalmente Y ya, creo que ya, creo que ya es tiempo Entonces, hoy nada más voy a estar, ando recogiendo Porque estas son las tetas de anoche Entonces ya las estoy trayendo todas para acá El Isabel lo traigo en pañal Miren cómo deja la sala, ese... Ay, déjenles nuestro acá, de este lado El joven pues él quiere jugar luego, luego temprana en la mañana Ahorita le voy a cambiar el pañal, no, miren eso El tapetito, hagan de cuenta que este tapetito estaba grande antes, no sé si se acuerdan Entonces, con las pequeñas lavadas que le he dado Porque lo puedo poner en la lavadora Con las lavadas que le he dado Se me encogió y se hizo chiquito Entonces, pues ahora no me cabe Nada más lo puedo como apachurrar con aquella esquina del sofá y ahí Pero acá no me cabe, entonces, anda Elisaías ahí o panchito de traviesos Y bueno, a Elisaías se le dio por últimamente bajar todos los cojines del sofá O sea, literal, todos los pone ahí y se avienta Pero bueno, ya este... ¿Se acuerdan que este mueble lo había comprado en la Goodwill? Y no sé si vaya a funcionar ya más o no Ahorita está sucio, ayer le echaron una paleta y pues apenas voy a andar limpiando el día de hoy Pues hagan de cuenta que sacan los cajones y se ponen a brincar No sé si mi esposo ya me lo vaya a arreglar A lo mejor, no sé, ya está muy deteriorado Estaba muy deteriorado en sí Pero ya los chiquillos pues le hicieron peor Nada más le había cambiado esas pequeñas agarraderitas Los botoncitos, esos los había comprado en Marshalls Entonces, TJ Maxx, no recuerdo bien Pero ahora no sé si vaya a tener que remodelar ese, buscar otro Voy a ir a las andadas a Goodwill No sé si quería ir hoy a ver si puedo ir hoy a buscarme otro Porque me gusta así como que lo vintage Y aparte que mi esposo me lo puede arreglar Entonces, esperemos que encuentre eso Pero, mi joven, mírenlo Nos van a censurar este canal, joven Entonces, voy a andar recogiendo Y ya luego les cuento qué va a pasar con mi mueble Ah, tengo aquí un tiradero en la oficina Estaba haciendo envíos de shampoo Tengo ahí ya preparado para el que voy a ir a vender a Dallas Este fin y semana Ayer, Isaías me manchó la colcha Ahorita la voy a ir a lavar Tengo aquí medio arreglado Alguien se echó toda la teta encima Y se me cayó de la cama Alfredo se me cayó de la cama De hoy, hagan de cuenta que estaba yo bien cansadísima Esta semana ha sido pesada para mí Entonces, yo tenía mucho sueño Me levanté temprano a hacer lonche Porque hagan de cuenta que Pati ahora y yo nos turnamos Les preparamos el lonche en la noche para el que van a llevar su lonchecito Pero en la mañana les hacemos un desayuno Entonces, un día es Pati, un día yo Un día Pati, un día yo Y hoy me tocaba a mí Y yo así de que, ay Pati, o sea Tengo muchísimo sueño Pero pues me levanté, ¿verdad? A hacerles lonche Y cuando acordé Oh, me vine a dormir otra vez Porque eran como las siete y media Y me vine a acostar otro rato Dije, otras dos horitas, no sé, por ahí Y que me quedo dormida Ándenle, pues el ruido del bebé me despertó Se me cayó de la cama Tú te me caíte, mi amor Entonces, pues, bueno Pero voy a, ya atendí mi cama ahorita Ando como dando la cuna Y pues sí, voy a andar recogiendo Y todavía tenemos el globo de mi esposo Del Father's Day Y luego, ese fue para no comprar globos con Helio Los chiquitillos, porque luego se caen Pues los pegué con, con tape Pero Isaías, como los puede alcanzar De la cama Ahí, pues ya me arrancó los demás Pero esos todavía no los he quitado Ahí están Y le compré unas flores muy hermosas Se hicieron así Pero estaban en la pura bolita No recuerdo cómo se llaman Pero bueno Entonces, ahorita mi colcha la tengo lavando Ando sacando la basura del baño Acá también hay mil de basura Y estos dos encuerados Ahorita los voy a cambiar Voy a venir por ropa Porque acabo de lavar La de ayer fue un día de lavar Y hagan de cuenta Que luego no la puedo doblar Ese mismo día Porque ahorita tengo Las terapias del habla De Isaías Y cositas así Entonces Vengo y lo aviento todo Aquí a la cama de ellos Ya cuando vaya A querer recoger todo Pues ya vengo Y Y listo, rápido Hago todo eso Entonces voy a llevarles Oh, porque normalmente Tengo un cajoncito ahí en el cuarto Y ahí les tengo su ropa Pero Pero ahorita nada más Me vine Me vine A aventar todo Y voy a Voy a doblar Ahorita les voy a enseñar Que va a ser mi día de limpieza La cocina La dejamos media recogida En la noche Nada más ahorita No hablé Los trastes que utilicé En la mañana Para el lonche Pero voy a cambiar Los chiquitines Y Les Muestro Alguien ya está bien listo Hola Diles hola Ando tratándole de sacar sus moquillos Pero no se deja ahí Grita Tengo como un pequeño elefante ¿No? Recuerdan que le había comprado Como un conejito Un elefante No recuerdo que era Y sacaba los moquillos Pero No sé dónde lo dejé Ahora no No puedo Y están bien duritos Entonces no los puedo sacar Ya está que listo también Voy a terminar de recoger Tenía bien harta basura Porque eran muchos pétalos De las flores Que les dije Miren Son estas Pero venían en bolita así Estas todavía se tienen que abrir Y luego ya se hacen así Bien grandes Yo de hecho quería De estas Mi ramo de novia Pero Pero al final En Río Verde No me las podían conseguir Y Y ya Tuve solamente Rosas blancas Pero yo quería De hecho Estas flores Están hermosas Porque yo las quería Así en bolita Entonces ya Conforme se fueron Abriendo Quedan así Y bien padres Pero Si le pegas Se le caen los pétalos Ya ahorita Y si hayas Tenía un tiradero Aquí ahorita Horrible Papá 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 No debes decir papá Debes decir mamá Mami Mamá Mami Si O no Hombre 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 Ya quieren ir a comer Ya es tarde Es más tardecito Y creo que va a llover Haga de cuenta Que mañana Tenía una sesión De fotos Pero la tuve que cancelar Porque Alfredo Va a ir a un festival Va a tocar en un festival Aunque es viernes Pero bueno Esa la voy a echar a lavar La sábana Y la Playerita del bebé Hola mi amor Hola Te gustó tu columpio Ya ando medio recogiendo Aquí Hagan de cuenta Que aquí tengo un tiradero Un tiraderazo Aquí es donde normalmente Pues obviamente Preparo todo Para lo del shampoo O sea Estar empacando Estar imprimiendo Había comprado Ay no No sé si vieron Mis historias en Instagram Pero había comprado Una impresora pequeñita Una rollo printer Para imprimir Estas pequeñas cositas Para pegar en los paquetes Y hagan de cuenta Que no me sirvió No funcionó Ahorita La tengo que regresar Voy a regresarla De hecho apenas ahorita Cuando descubrí Que mi Canon regular Me los imprime O sea Yo así de que No manches Tengo que ir a dejar Las maletas de lo del viaje Las tengo que ir a dejar allá En el No más que una Se me le quebró la llantita A esta Voy a dejarlas allá Y ya estáis ¡No! No me sirvió Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Para que esto no me vaya a caer ¡Hey! Cuidado Donde trafié Pongo este ventilador Para que pueda secar mucho más rápido Y ahí viene ¡Le vale cohetes! ¡Ándele! Ok, mire, ya tengo limpio Eso nada más ahorita lo voy a ir a tirar Porque es como que galletas, comida, desperdicios Que ya ayer limpie mi refrigerador Entonces tuve que sacar todas las cosas Para tirarlos Esa es la agua que pongo a hervir para los bebés Ya limpie todo aquí Aquí anda el tarabillecillo de Isaías Allá donde me miraban que ponía todo son lo de las tetas Pero tengo que organizar bien porque tengo que esconder algunas Apenas fui a comprarles unas al bebé Entonces, este... Yo creo que a lo mejor esa parte se las agrego No sé si voy a hacer este vlog muy grande Pero ayer fui a la tienda y compré estas nuevas tetas Déjenles enseñar más Estas fueron las nuevas que compré Ya le tengo siempre estas al bebé Entonces, fui a agarrarle nuevas Nada más cambiaron un poquito el aspecto Nada más las letras de colores Y esta, este... Simply Natural Y esta nada más así Entonces fui a agarrarle estas grandes Porque ya nada más teníamos chiquitas Y dos grandes Y necesitaba más Aparte le agarré estos otros vasitos bien bonitos Bueno, a ver si les pongo la parte del vlog ahí Yo creo que la han de haber visto Si la puse yo creo que la voy a agregar O no sé después Pero lo que pasa es que fui ayer Fui ayer a comprarle Necesito un nuevo matamoscas Porque Dios mío, odio las moscas Se meten muchísimas moscas a mi casa Ahorita voy a... Miren la alberca Voy a, este... Aquí ya nada más en esa parte Me falta trapear la cocina Y luego me voy a meter al cuarto A recoger lo que les diga al cuarto A los chiquillos y la ropa Porque ahí es donde viento toda la ropa limpia Y ya me tomo un día para doblarla Entonces voy a terminar de trapear aquí en la cocina Y luego me las llevo para allá Tengo bien trapeadito y les digo que se seca súper súper rápido con él Miren, con el ventilador Eso sirve para cuando tienes chiquillos y andan de traviesos como el Isaías Ahorita voy a subir la... Sí, sí les había enseñado esa foto de flacos que estaban mi esposo y yo Miren Éramos aquellos jóvenes Entonces, ya trapeé Estos son unos como quebraditas del piso Miren como que está ya bien Este piso está deteriorado Hagan de cuenta que cuando... Bueno, de hecho esto es una basura Cuando... Cuando nos... Nos movimos aquí Dijeron que habían remodelado lo que era... Habían puesto aquí el piso Pero este piso no lo remodelaron Nada más remodelaron pintura y cualquier cosa Entonces, nos llegamos aquí a la casa así Pero... Trato de cuidarla lo más que puedo Obviamente porque soy reentera Entonces, trato de cuidarles lo más que puedo aquí a los señores Y... Pues sí Entonces, así ya quedó mi cocina limpia Esas las voy a dejar ahí un ratito Porque si no, ahí ya se viene y se... Se brinca ahí arriba Voy a ir a doblar la ropa Puse mis sábanas a lavar Aquí tengo un tiradero en la lavada Ni les voy a enseñar porque Dios bendito Apenas ando medio recogiendo Ando recogiendo todo porque... Ay... Últimamente no... No me he puesto bien como... Las pilas Y he andado como que... Con un schedule Estoy viendo si... Si... Porque hagan de cuenta pues el... Mi trabajo es pues el shampoo Digamos, ¿verdad? Y ahorita estoy vendiendo un poquito Más Entonces se me complica con... Con... Las terapias de habla de Isaías Ya se blanqueó lo bueno porque... Me la deja bien percudidilla esta playerita Pero me encanta esa playería de Alfredo De Alfredo, bebé Entonces... Estoy viendo a ver si agarro un... Un daycare Ojalá Y a ver qué onda Pero bueno Voy a echar esta otra ropa a lavar Es nada más como la de... Y luego voy a echar los... Los... Es nada más el trabajo de mi esposo Y los tapetes Del baño Porque... Alguien ayer Que el Isaías Se orinó en el... En el... Ay no está no Se es de forma Se orinó en el tapete Y mi esposo Así de que... ¿Qué? Le digo... Ay... Vamos a ir a Isaías Y... Es que estaba encueradito Antes de meterse a bañar Y entonces se orinó en el tapete Y a ver cuando uno le da ganas De ir al baño Cuando está... A veces el agua Entonces... Por eso Pero bueno Voy a echar esto a lavar Y ahorita ya me voy a hablar la ropa Que me quiere venir a ayudar a lavar Dice... ¿Sí mi amor? ¿Sí me vas a ayudar? Bueno... Eh... Mejor ni... Bueno... Déjenles enseñar para que vean Cómo va a quedar todo después Este cuarto es el de los tiliches Slash de los chiquillos La otra vez vinieron a arreglar algo... Eh... Los plomeros y... Pues nomás vinieron a hacer eso Y como mi esposo hace parches Creo que lo iba a arreglar Pero no ha tenido tiempo Así que está ese hoyo ahí Bueno... Eh... Este es el tiradero Esto... Este ropa es limpia Aquí Esa nada más es un inflable Y ahí eche el canastro de la ropa sucia No crean que todo es así como tan feo Que se vea Aparte Que nada más vengo y aviento Todas las compras que hice Todo está limpio No se preocupen Está limpio Pero está ahí arrumbado Entonces... Ah... Por acá pueden ver Nada más más juguetes Zapatos de los chiquillos Ese bodoquillo que me encontré por ahí Eh... Y pues nada Así que voy a limpiar Todo este tiradero Pues enseño mis tenis Ah... Quería mis tenis estos Y aquí normalmente en el mall Cuestan 105 Creo algo así Y luego el día que fui Dije Ay no, no Ahorita tengo que pensarle Porque... Porque nada más es un gusto Y pues les digo Que andamos con unos gastos fuertes Y... Pues bueno Entonces quería mis tenis Y fui a Nordstrom Ahora que fui a Nordstrom Que les dije en los videitos pasados Pues me los encontré Y estaban a 65 Creo que sí 65 Entonces dije ¿Saben qué? De todas maneras los quiero Entonces me los voy a llevar De una vez ahorita Y... Pues sí Ya me encontré Mis zapatos Son del 5 Yo hasta eso Bueno Estaban en la aisle De las mujeres Pero yo soy un size Muy muy chiquito Y apenas se me quedaron Entonces... I got lucky Pues bueno Voy a empezar ya Digo que no es tanta Nada más Ando medio acomodando Así rapidito Y aparte Los zapatos de Isa Ya se los tengo que ir a lavar Miren aquí Este Y el otro Ahí en su casita Entonces Me están dando Dando todo el tiempo Del mundo Para doblar Esos ahí Yo nomás Les doblo a lo loco Yo les digo Yo no soy limpia Yo simplemente Trato de medio organizar Pero así como Que trabajadora Que al millón No soy Bueno Ya es otro cuarto Ya Acabe todo Nada más Ya no sé Donde poner tantas cosas Obviamente aquí están Los juguetes de los niños Lo que juegan más Lo que más les gusta Este es eso Este es para el bebé Esa maleta ahorita También me la tengo que llevar Porque voy a hacer un empacadero Digo Los voy a llevar allá Este torrito Se lo regaló Pati Se lo compró En la segunda Pero ya lo lavamos Ya está bien desinfectadito Y este es un Este del agua Pero Lo tengo que terminar De desinflar Para Se lo vamos a prestar A mi amiga Y la hija De mago Porque va a tener La fiesta de sus niños Y va a ser de agua Y todo eso Entonces ya atendí la cama Ya está todo más tranquilo Ya llevé toda la ropa Ya Este pues es La área más De los juguetes En ese canasto Tienen todo tipo De juguetes Así que ahí Lo dejo ¡Mande amor! Nada más Ya me traje todo Doblado en los canastos Y lo voy a Acomodar Ay a ver si no se mueven mucho Bueno Ya terminé Allá dentro De recoger todo Y luego Les dije que Había puesto Mi Mi de esta Lavar Mi ¿Cómo se llama? Tengo un tiradero Acá afuera También No crean que tiradero De basura Simplemente es como que Tengo que meter Todas estas cosas Al store Entonces Dejen mejor las que yo Se va a mover mucho Bueno Voy a Lavé mi Mi colcha Lavé mi colcha De la cama Y es Es blanca Blanca totalmente Entonces Para que quede Súper blanca Pues le pongo cloro La compré Ya hace mucho tiempo Recuerden que Les enseñé Cómo había cambiado Mi cama O sea Ya hace mucho Mucho tiempo Y la lavo seguido Porque no me gusta Que se me llegue a manchar Y tenerla ahí sucia Y X Entonces Pues se me tostó Con tanto cloro Se me tostó Y se le hizo un hoyo Voy a ir ahorita A Target En Target La encontré Entonces voy a ver Y ahí encuentro una Porque ayer fui a Marshall's Y no Anduve medio buscando Pero estaban Unas muy De este Muy Muy gruesas Como muy grandes Y no me gustaba eso Para mi cama Entonces voy a ir A Target A ver si Encuentro una parecida A la que tengo Ojalá todavía Tengan la que yo tengo Para volverla Nada más Vas a comprar Y de paso Voy a ir a So voy a ir A Target Y voy a ir A Goodwill A buscarle unos pantalones A mi esposo Para el trabajo Porque ahorita Que estaba lavando Que estaba guardando La ropa Encontré dos Bien Bien Rotos Estaban Con unos hoyos Bien feos Entonces Voy a ir A comprarle eso Voy a pasar Pues a Target Y a lo mejor A H&B No sé muy bien Si pase a H&B Pero Maybe Si paso a H&B Pero bueno Hoy va a ser un día Muy loco No mis días así No están normalmente No crean No crean Que así son De la limpieza Si O sea Siempre es barrer Trapear Los trastes La ropa sucia Les digo Que la trato de lavar Como cada tres días Porque si se me hace Mucha de todos O sea De Alfredo Mía Del Isaías Y del bebé Entonces si es bastante Y trato de De que Ay Mi vecino Tiene la trocota Que yo quiero Entonces Cada vez que la veo Yo así de que Ay baby Un día Un día No muy lejano Ojalá Me sacan unos suspiros Esas camionetas Me sacan unos suspiros Y en especial Negras Bueno Hace ¿Sabes qué día Vi una Ayer que andaba De compras Vi una Como azulita Oscuro Y se miraba Muy bonita Pero Pero bueno Ya Dios dirá Cuando es que la vamos a tener Hay prioridades Hay prioridades Y pues nada Voy a ir a comprar Las cositas Y a ver Que más se me pega Ojalá Se me pegue Al gol Llevo literal Llevo literal Como tres minutos Que salí de la casa Y ya cayeron Bien dormidos Los dos Con estos acompañantes Para que Oh my god Oh my god Cada vez se nota Que lo saco Luego se duerme Llegamos a nuestro Ay digo A Goody Hay etiqueta azul El día de hoy Así que todo lo de Etiqueta azul Es 50% De descuento Voy a ver Que me encuentro No les voy a tratar De grabar tanto Aquí nada más Luego les enseño Lo que me voy a llevar Porque quiero andar Como que rápido Cuando vengan Si es que vienen No sé como estén Sus goodwill Organizadas Pero Chequen siempre Estas partes Tienen cosas padres Esta falda Se ve bonita Pero se ve bien grandota Maybe me la llevo Y la ajusto Como que se ve bonita Pero bueno Está media Gastadona No se ve tan Están tan padres Entonces les digo Verifiquen bien todo Y Es para tal Están bien chidas Pero están enormes Tienen cosas Muy bonitas Voy a buscar Cosas Y ya luego Les enseño Que me encuentro Sale Ahorita nada más Voy a ir Buscando Y buscando Y buscando Siempre me gusta Venir a los zapatos Porque A veces encuentro Unos bonitos Pero a veces Encuentro Unos muy antiguos Y está chido Ver Ver cómo eran Los zapatos De antes Y cosas así Pero hasta ahorita No lo he encontrado Están unas botitas Allá Aquellas azules Que están allá Aquellas Pero son vaqueras Así O sea Yo tengo esas Entonces Ya para que Como que Ya ven Aquí uno se encuentra Como bolsitas Bien padres Bien antiguas Como ahorita Las chiquitas Que se andan Utilizando La otra vez Me compré Una cartera Bien padre Y luego La cajera Me dice No manches Es de ¿Sabes qué marca? Yo así Que sabrá Dios A mí me encantó Pero Si está chido Mira este cinturón Está bonito Y luego aparte Es Creo que No es gris Entonces me saldría 10 dólares Porque se ve bonito Ahorita me lo voy a medir Luego me llevo Miertas cosas Y al final Nada me queda O este corazón Este Se ve medio vaquero Oh Ese de corazón Ese está chido Miren Prefiero este De corazones Que aquí Bueno Ahorita los pongo Los dos ahí Aparte de que Ya tengo mil De cinturones Que he comprado aquí Siempre los he comprado aquí Se me hacen bien Antiguos Bien chidos Muy interesantes Pero Pues también No debo de llevarme Lo que no Pero esos dos Se me hicieron bonitos Miren Ok Voy a seguir Buscando No fue mi día Nada más Me encontré Un vestido Y los 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 Cinturones Pero ahorita Ya venimos A Target Tarde Tiene las cosas Más Más Linas Del mundo Están supervisadas Para luego Venir a comprar Para darme cuenta Que ahorita No Ahorita no Encontré Una Sobre cama Que me gustara Porque necesito Que comprar Como que Todo el set Entonces Están Estas muy Padres Pero pues Tendría que Comprar Todo otra vez Y no lo quiero Hacer ahorita Porque Ya hasta que Tenga como bien Mi casa Y todo Pero si Están bien Bonitas Esas almohadotas Me encantaron Como estas Miren Que hermosas Que se ven Estas Padres Y todo esto Quiero tomar Como un color Diferente Pero entonces Tengo que venir Y ahorita No venía eso O sea Mi presupuesto No era para eso Aparte Que aquí Todo está Más Elevadito De precio Pero tienen Cosas Hermosísimas Me encanta Me encanta Tengo que venir Aquí después Y Y pues Un spray A ver Vamos a ver Que Oh God Esto huele Pero hermoso Me voy a llevar Uno Son diferentes Olores Es que Entonces Esto huele Delicioso Eh Si pues Voy a tener que Venir Ahorita nada más Llevo unas cocas Y este Voy a ir A la parte De la ropa No debería Pero quiero Estar Hermoso Y todo Aquí Dejarlo Por eso Casi nunca Vengo a Target Porque No tengo dinero Y todo Está muy caro Pero próximamente Vendré A buscar ciertas Cosas Que ando buscando Mi esposo Me dijo Que le llevará Focus ¿Dónde hay más Focus? Nada más Esto Aquí está Y Pues sí Voy a Voy a ver Cuáles Le tengo que llevar ¿Cuáles Llevé Otra vez Como estos? Ay No sé Cuáles Voy a llevar Pero Luz Blanca Soft White Like Really Bright White ¿Dónde Está? Soft White No más Soft White Soft White Júquela Pichufa ¿Qué les pasa? Ay No sé Ni cuáles Me voy a llevar Déjenme ver Esta garrota Amarilla Se me hizo Hermosa Pero nada más Hay L Entonces Como está Muy Ah Acá está Un M Como está Muy ancha Pues obviamente Me voy a ver Más gordita De lo normal Pero creo Que Ay mira Ay no Qué hermosos ¿Cuál Me llevaré? ¿El amarillo O este Como A ver Chéquenme Están Pero hermosos Los dos ¿Verdad? Es que Este negro También Pero hagan De cuenta Que el negro Está El negro Está Muy grande No hay Chiquitos Y luego Este mediano También Bueno Me gusta Más este Color Que el Amarillo El amarillo Se ve más Pálido Me gustaría Esos Dos Esos Dos Y luego Está Este morado Pero No El morado No me agraza Tienen cosas Muy hermosas Aquí Oye Mira esto Esto Qué hermoso Que se ve Entonces Sex Small No cabería Yo en un Sex Small Y aparte Está en descuento A 13 Me lo llevo A ver Si quepo Bueno Creo que El público Opina que sí Voy a dar Este Y este Yo no debí De haber venido Porque yo no debí Ay gente Tan loca ¿Por qué me pone Tantas cosas Aquí? Este se ve bonito ¿Verdad? Pero este no es de niño ¿Por qué dice 8 y 10? Tienen miles de cosas Se lo vi en harto Clearance Nunca había venido Estas Clearance Mira este dice Ese en el gancho Y acá dice Extra Large Y este es X X X qué X es L Se parece También Miren este Ay porque tienen vestidos Tan hermosos Me encanta Déjame ver acá Miren los colores Fabulosos Que tienen Como para un Neon party Ah no Qué onda Nunca me había dado Tanto la La oportunidad De venir aquí A comprar En Target O sea Sí pero no En realidad No Al igual Toda la gente Se queja que está caro Entonces como que No me había dado La oportunidad Miren esto es hermoso Me encanta Y 12 dólares Como ya para el Invierno Déjenme ver si me lo encuentro En En mediano No manches Donde me vine a parar Pero bueno Me lo voy a llevar El Fuck No importa Sí Esto es como para cuando Esté embarazada Me voy a llevar este Miren Pienso que va a estar Bien bonito para el Ay no sé Si me lo llevo O no me lo llevo Este naranja Déjenme ver este Yo no iba a comprar Todo lo que compré En Target Tenían los vestidos Más bonitos Agarré varios vestidos Uno me costó Dos creo que me costaron 13 dólares Y uno 10 dólares Y otros dos que agarré Sí fueron a 30 Pero Están hermosos Hagan de cuenta Que acabo de seguir Esta chica en Instagram Y me encantaban Sus vestidos Pero Grandes Como que muy Flowey Pero chiquitos Entonces Yo así los quería Y cada vez que ponía Ella como la liga Para buscar Sus productos Estaban Sold out O sea ya no había Estaba agotado Todo yo así de que Ay no Entonces tenía Cosas tan hermosas Y a mí me gusta mucho Vestirme así como Bien floja Como Como muy Libre Así No la verdad Yo no sé que estilo Tengo en mi vida No sé A mí me gusta ponerme De todo un poco Entonces estos vestidos Los estaba buscando Y ahora que los encontré Aquí en Target Pues los compré Tuve que comprarlos Y yo ¿Sabes qué? Me los mereces Compra los mereces Josemina Cómprate Entonces Me los compré El bebé ya se despertó Isaías sigue dormido Nos bajamos a la Goodwill El dormido Nos bajamos a Target El dormido Ahorita voy a pasar A otra Goodwill Que está muy cerca De mi casa Bueno no muy cerca Pero la que está más cerca Para ver si le encuentro Los pantalones a mi esposo Porque a eso venía A buscarle pantalones A mi esposo Ya Aparte a lo mejor Ya nada más pasó A la tiendita mexicana Porque quiero hacerles Un pastel mañana A los niños Nada más un pastelito Así de cajita Y glaseado arriba Y ya Pero quería pasar a eso Y ahorita se me olvidó En Target Se me olvidó No sé por qué se me olvidó Yo creo que estaba Tan emocionada Con mis vestidos Nada más compré eso Agarré el otro sprayito Que les dije Como para sprayar A tu cuarto Pero huele delicioso Y al final No compré la La colcha Porque Les digo que Tengo que comprar Todo el set Y pues si me sale La otra vez que compré El set Para mi cama Así todo Pagué como 500 dólares En total Y yo así de que Madre santísima Está carísimo Ahí Bueno no carísimo Hay cochas Que eso es lo que vale Una Pero pues a mí Si se me hizo Un poquito costoso Pero valen la pena Están hermosas Así que luego Voy a regresar Primeramente Dios Luego les voy a enseñar Un makeover Que voy a hacer A mi cuarto Pero ahorita Tengo otras prioridades Y me compré Los vestidos Ay no 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 Ojalá Alfredo No vea mi video No les conté una vez Que le digo Mi amor Tu ves mis videos Y luego dice Si Y luego le digo A ver Y ya me prestó Su celular Y luego Tenía un dislike En uno de mis videos Y yo Alfredo Que te pasa Y fue una vez Cuando nos habíamos peleado Y yo no sé Que mencioné En el video Y él no le pareció Por eso me le dio Un no me gusta Y yo así De que Ay no No manches Me tenía risa y risa Le dije Que no se supone Que tú eres El que me debes De apoyar Más en todo este mundo Y me le das Un no me gusta Pues bueno Estuvo curioso Estuvo curioso Que le encontrara eso Pero Pero ya Imagínense Recibir ese Ese Miren de greñuda Que ando No bien greñuda Aparte ya mi pelo Se ve café No sé que Que color se ve Algo está mal conmigo Miren la naricilla A veces A veces Hagan de cuenta Que en la mañana Me amanece bien Inflamada Ahorita es Estamos a finales Casi a finales De junio Y me hice La nariz El 13 13 de abril Es abril Mayo Junio Ya voy para Tres meses Con mi Con mi cirugía Y Me dijo el doctor Que hay veces En días Que la voy a encontrar Bien inflamada Y otros días Va a estar más Relajadita Pero es normal Que ya hasta Dos años Ya va más A dar Su Su último look A veces me encanta A veces la veo Y digo Ay caramba Se me ve bien Hinchada No tan horrible Como la tenía Al principio Pero Pero si diferente Pero ahí está A veces se nota Aquí bien bonito Pero les digo Ahorita creo que La tengo Inflamadilla Ahorita un poco Pues ya llegamos They're hiring So maybe Vengo a aplicar No, no se crean No porque dicen Que no los dejan Comprar A ellos Hasta no sé Cada cuándo Y estarán locos Imagínense que yo Vea algo bien bonito Y me lo quiera llevar Y no me dejan No, no, no están mal Entonces bueno Venemos aquí otra vez Isaia sigue dormido El bebé ya anda despierto Vamos a buscar Los pantalones De su papá Aquí no creo Que vaya a buscar Muchas cosas para mí Porque la verdad Estoy cansada Hoy hice mucho Y limpié mucho Ha sido un día Muy largo para mí Me duele el brazo Como que me duele Un poquito el brazo Pero bueno Ya llegando a la casa Les voy a enseñar Mis vestidos Que quedé fascinada Muy fascinada Bueno ahorita Se los uní un poco Ya ven Pero Desaparece la bien Del trabajo de mi esposo No es porque El mío está en la casa Pero eso espero Pueden creer Que Isaia sigue dormido Y voy a tener Que ir a entregar La cajilla del Amazon A Kohl's Y Kohl's Está en este Shopping Center Pero hasta aquella esquina Creo que me voy a ir En la carriola O sea Me los voy a llevar En lugar de subirla Y bajarla Para que no sea fastidioso Pero Isaia sigue dormido Hasta aparece El conserje Se le levantó La playerita Nada más quiero decirles Que ayer había recogido Este cuarto Ah, cierto ¿Y ya para qué lo guardo así? De este Vinieron Hicieron No sé qué vieron Ahí en esa parte Pero me quitaron Todo eso Aventaron esto allá Y sacaron Ah, es que Se acuerdan Que no me servía La luz Del closet Pues ya me sirve Aparte No lo tenía tan acomodado Acá abajo Acá abajo es donde Bueno, eso de plano Tenía ese tiradero Pero Trato de acogar un poco De este No me servía la luz Pero ya me sirve Ya me sirve la luz Tuve que cambiar La ropa De Alfredito arriba Porque la de Isaías Pegaba en los zapatos Y no lo quería hacer así Entonces Puse la de Isaías Acá Pero No me cabe Tengo que acomodar También los zapatos Encontrar todos los pares Porque tengo Un despapalle Y pues bueno Voy a recoger otra vez Hoy esto Es el día siguiente Y ayer no les termine El video Pero ahorita Se los voy a terminar Nada más les voy a enseñar Lo que me encontré En la curva Y lo que compré En la segunda So Lo que me encontré En la segunda Me encontré Unas botas Para mí Dos botas De hecho Estas así Son un poquito Más altas De las que normalmente Yo uso Creo O no sé Si estaban regular Me costaron 20 dólares Pero está bien Porque estas normalmente Cuestan como 180 Entonces Pues Me las compré así Creo que si son Del Old West No sé cuáles son Pero Pero creo que Déjenme ver Si son las del Old West Son 180 Si Old West Y les digo que ya había tenido Estas botas antes El tacón está un poquito Gastado Pero Ya nada más voy a México Y se lo compongo Me encantaron estas otras Miren Así como bien de vibora Y así Luego dije Ay están bien hermosas Y me voy dando cuenta Que son Ralph Lauren Estas me las compré Por 15 dólares Entonces Si me las quise comprar Para después El frío Y así Aparte de Cuando uno es mamá Es mejor botas Si quieres usar un poquito De tacón Te sientes tu pie seguro Por si quieres corretear Los chiquillos Porque está canijo Entonces Les voy a enseñar Los vestidos Que compré En Target Que les dije Que había comprado Ahorita voy a recoger Todo este tiradero Me compré Me compré Me compré Este que Que es así Luego les voy a hacer Como un haul De lo que me compré Este lo compré En L También me costó 12.50 Estaba en clearance Un poco Y Asbel Y luego Este otro Que les dije El anaranjadito Me encantó Ya ven Con las mangas Bien anchas Tiene B-neck El cuellito Aquí de UV Y este costó Estos fueron Los más caros A 30 dólares Este Y el azul Compré el azul Igualito Y están largos Entonces estos Me encantan De mamá Como que Bueno aparte De que siempre A mi me ha gustado Vestirme así No sé Este me lo encontré Este hermoso Esto obviamente Me va a servir Para lo de frío No ahorita en la calor Es un super long Está como hasta El tobillo Isaías ven Es que Isaías No sé que quiere Del cuarto de pato Y anda de travieso Me costó 10 dólares Miren Costaba 20 Estaba 50% De descuento Mi amor Hey It's ok Ahorita vamos Y este otro verde Que me encantó También Este creo que Es off the shoulder Así me lo puedo poner Como así Y es Es de esos anchotes Miren Pero ya luego Se los voy a enseñar Bien cuando me los pongan En el video El color me encantó Y luego este otro Que me traje Lexus A ver Que onda Está más largo Que los demás Pero este me encontró Así para Para el Este A ir acá Puse este So también Mis cinturones Que siempre Si decidí Comprando los dos Cinturones Compré Este Este vestido Ya era de la Thrift Store Ni los debo Ni los debo de juntar Porque Bueno Los voy a lavar Todos Nada más Los hago con Suavitel Este me costó Siete dólares Dice que Extra Extra Large Pero yo no lo vi Extra large Pero si dice Que extra large Pero anyway Los quiero como Esos Really baggy Baggy Vestidos Me encantan Así Bueno A mi en lo personal Luego me encontré Este otro hermoso Vestidito De En la Thrift Store También Tiene este pequeño Diseño aquí Y se le hace Como un moñito Este me costó Creo que Diez Creo Ah no Siete también Siete Y luego Este fue el que Me encantó Bastante Es un flowy Dress Nada más Así tiene atrás Se cruza Atrás Este me costó Seis noventa y nueve Es de la marca No se sabré Es que marca es Pero me encantó Este porque Está más flowy Así como para Un día de De ir de noche Con Alfredo Y un día Lo voy a acompañar A un baile Entonces pienso Que se me voy a llevar También me compré Este two piece Que es así El topcito Y la falda Está larga Y tiene una Una cortada A lo mejor Este me lleve hoy Me llevaré este hoy Ah no Nada más lo tengo que lavar Porque voy a ir Con mi esposo A un festival Vamos a llevar A los niños Pero no sé Qué ponerme A lo mejor Me pongo este Y ya nada más Esta bravo En short Que Que estaba 4.99 Pero es como Más grande Entonces la quería Como que más Flojilla Con shorts Entonces Eso fue lo que me compré Ayer Ya les voy a dejar El vlog aquí Porque ya se me va a hacer Muy largo No lo quiero meter Más días Entonces pues En esto consistió Voy a lavar Ya toda esta ropa Y luego me la voy a probar Para que la vean Qué hermosa está Pero bueno Thank you very much Diosito los bendiga Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima